¡Adiós! ¡Adiós! Sola llorando sobre las olas Mira que vuela la embarcación Aún me hace señas con el pañuelo Desde la piedra donde quedó ¡Adiós! ¡Adiós! Arriba el ancla se va el vapor Arriba el ancla se va el vapor Arriba el ancla se va el vapor ¡Adiós! Vistió de negro la niña hermosa Las despedidas tan tristes son Llevaba suelta la cabellera En las pupilas llanto y amor Llanto y amor Llanto y amor ¡Adiós! 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 Arriba el ancla se va el vapor ¡Adiós! 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 ¡Adiós!